¡Una nueva forma de hacer plátanos! ¡Hazlos así y sorpréndete con el resultado! Empieza quitando las puntas a tres plátanos tipo manzana. Luego quita toda la cáscara. Y por último, corta las bananas por la mitad, tal como lo hice. Ahora, en una sartén mediana, a fuego medio bajo, agrega un litro de aceite. Cuando el aceite esté caliente, agrega todas las bananas que acabamos de cortar. Y déjalas sofreír hasta que estén doradas. Cuando esto suceda, retira los plátanos del aceite caliente y deja escurrir el exceso de grasa en un plato con papel toalla. Después de haber hecho esto, sobre una tabla cubierta con film de plástico, coloca un trozo de los plátanos fritos a la mitad. Luego, cubre el plátano con otro trozo de film de plástico. Finalmente, con otra tabla, amasa bien hasta que quede con un espesor no muy delgado ni muy grueso, tal como lo estoy haciendo. Ahora, retira el plástico de arriba y en medio del plátano amasado, pon dos palitos de queso mozarella. En esta receta, vamos a utilizar un total de 150 gramos de queso mozarella cortado en palitos. Luego, dobla los lados de la masa de plátano hacia adentro para cubrir una parte del queso. Después de eso, dobla los extremos formando un bollito y moldéalo bien, tal como lo hice. Repite este proceso con todos los trozos de plátano y reserva a un lado. Después de haber hecho esto, en un bol mediano, agrega una taza de té de 240 mililitros de harina de trigo tamizada. Agrega también una cucharada de azúcar granulada, una cucharadita de sal, un huevo entero y 200 mililitros de leche añadiendo poco a poco. Y mezclando todo hasta homogeneizar. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal, una masa suave y homogénea. Ya puedes dejar de mezclar. Luego, con ayuda de un tenedor, pasa los bollitos de plátano en esta masa. Finalmente, empanízalos con harina para rebozar o pan rallado. Repite este proceso con los demás bollitos. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Después de eso, en una sartén grande con aceite caliente a fuego medio, agrega los bollitos empanados. Y déjalos freír hasta que estén dorados por ambos lados. Este es el punto ideal. Puedes sacarlo del aceite caliente y dejarlo escurrir en un plato con papel toalla. Aquella receta ya está lista. La puedes servir con tu salsa favorita y a disfrutarla. ¡Gracias! ¡Gracias!